Hola amigos como estan? aqui les traigo un video de como hacer nuestro propio grabador de PIC en vez de estar comprando somos electronicos asi que podemos fabricar nuestro propio grabador de PIC bueno aqui tenemos el grabador de PIC bueno, para que es este un grabador de PIC? bueno, al momento nosotros de programar ya sea en Proton en Microcode, en MPLAB al compilar nos genera un código X y este código X nosotros lo llevamos a un simulador como Proteus y vemos que nos funciona perfecto pero quizas que queramos llevarlo a lo físico a una protoboard o a un circuito ya impreso donde lo tenemos hecho asi que necesitamos exportarlo para eso hay un grabador de PIC que nos llevará el código X lo exportamos por medio de PIC2 lo exportamos por medio de cable USB a nuestro grabador en nuestro grabador va a ir el PIC que queramos programar y aquí tenemos el circuito este es el USB vamos a acercarnos para ver este es el puerto USB el PIN 1 va con el 20 el PIN 2 va con el 15 y el PIN 3 va con el 16 y el PIN 4 con el 19 y 8 que es tierra este circuito lo saque de un blog descargué de internet me encontré con este había un error que es aquí en el USB que de más va con de más perfecto de menos con de menos está bien pero el PIN 3 va con el 16 y el PIN 2 va con el 15 es el único arreglo que dice esta parte de acá no sé por qué motivo lo colgaron así internet y no me funcionó porque está bien invertido acá la de este de estas dos resistencias así que no guídense del circuito que yo tengo acá que está operativo que el PIN 2 va con el 15 y el PIN 3 va con el 16 del USB y el 4 va con el 19 y el 8 que es tierra pues el resto es todo está bien y también bueno que cambie acá el Zócalo de SIF que el PIN 5 que es el PGC va al número 39 28 y 24 del Zócalo de SIF y el PIN número 4 que es el PGD son datos del PIN van al PIN número 40 29 25 y 23 del Zócalo de SIF el PIN número 1 del Zócalo de SIF va al PIN número 3 del Jumper el PIN número 1 del Jumper va al PIN número 14 y el PIN número 2 del Jumper va al transistor al colector del 2N3906 es un transistor PNP y acá tenemos un NPN los B22N3904 el resto del circuito está bien está correcto estas imágenes las voy a dejar abajo muchas imágenes para que ustedes puedan ver en los circuitos ¿no? y pueden sacar sus conclusiones pero este es el circuito de mi de migrador de PIC que hice ¿no? así que estaba operativo este es el LED rojo encendido tenemos el LED rojo el verde de cuando cargamos los datos el código X para para evitar oscila ¿no? un LED verde cuando se carga la el código X acá tenemos el PIN 26 va a dar a 6 a 4.7K en los condensadores y va a positivo a 5 voltios ¿no? o sea al USB al positivo acá también tenemos el positivo del del SACROSIF que es el PIN número 32 el 11 y el 26 y Tierra vendría a ser como tenemos aquí Tierra Tierra vendría a ser el PIN 8 9 15 16 17 18 19 22 30 31 36 y 38 esto es todo el circuito pero lo voy a dejar abajo todas estas tengo varias imágenes tengo más imágenes ahí por ejemplo hay más imágenes para que ustedes puedan verlo y está operativo esto pues ¿no? eso es el circuito también lo voy a dejar abajo este circuito de aquí para que vean que es el mismo solo que cambia el puerto USB y esas conexiones de datos y el ISCP que le he conectado yo le hice en una sola tarjeta pues ¿no? hay muchos proyectos que el SACROSIF está en otra tarjeta pues yo lo hice en una sola tarjeta ¿no? queda mucho mejor bueno aquí tenemos las pistas le he diseñado en el programa Eagle y bueno se me salieron dos puentes ¿no? tenemos acá debajo del PIC de 18B2550 tenemos un puente que es este de acá y aquí aquí hay un puente que va positivo también hay un puente del PIN 14 del SACROSIF al PIN número 1 del JUMPER esas son las pistas pueden descargar y aquí está la máscara de componentes como para que no se puedan equivocar ¿no? el PIN? el PIN 14 del JUMPER es un puente el PIN 14 Gracias. 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 Aquí tenemos las pistas. Lo hice con el método del planchado. Está hecho con el programa EVOL. Ahora vamos a colocar los puentes. Como vemos aquí ya lo coloque los dos puentes. El puente de aquí. No me voy a olvidar el puente. Y aquí hay otro puente. Son dos puentes que tenemos. También coloque el puerto USB. Ahí tenemos. Tenemos cuatro pines. El primero es el BCC. Positivo. De menos. De más. Tierra. De menos y de más. Son los datos. No voy a olvidarse ahí. De menos. Nuestro es el primer es, Unplug. De menos y de más. De menos. No voy a olvidar la copel. De menos. No voy a olvidar. De menos la copelada. Me esta. Me esta. Me esta. Gracias. Una vez que hayamos terminado de soldar todos los componentes, ahora lo voy a poner en una base, parece que he conseguido un acrílico, una placa acrílica de 8 cm x 7.5 cm, la misma medida de la baquelita. Esto va a ir ahí con una base, voy a poner montarlo ahí sobre una base, sobre el acrílico, parece que tengo acá unos huequitos, unos agujeros en las cuatro esquinas. Ahora voy a colocarle aquí y parece que tengo unos pernos con sus respectivas tuercas. Ya terminé de colocarla en el acrílico, ya está terminado así que muchachos es mejor hacer que comprar hecho, está muy fácil para hacerlo, cualquier duda abajo en los comentarios para responder a sus dudas que tengan. Bien, para este PIC hay que cargarle un firmware, está en la descarga, es una carpeta que dice firmware, es un código X, ¿para qué? Para que este PIC me pueda reconocer el puerto USB entre la computadora y el PIC que vamos a programar. Así que, bueno, nos vemos en la segunda parte de este vídeo para ver el funcionamiento de este grabador de PIC. Si les gustó, manito arriba, espero sus comentarios. Gracias.